Ella con su planerita color pink, que linda, y vamos a ver la siguiente Un aplauso fuerte para la siguiente princesa Que linda, aquí está llegando el cumpleaños de Anaí Y ahora vamos contigo mi amor Un aplauso fuerte para la siguiente ovella, bravo Y ahora vamos contigo mami Para ella los aplausos Y ahora vamos con la siguiente princesa Bravo, las palmas fuertes para ella Ven mi amor acá Y ahora vamos con ella ¡Asá! ¡Qué linda! Viene con su manita en la mano Tú mi amor, modela A ver, vamos contigo ¡Claro que sí mi amor! Me faltan tres, tú también vas a modelar Y tú también Y vamos contigo A ver, modelando ¡Las palmas fuertes para ella! ¡Bravo! La que modela lindo se va a llevar un super premio Vamos mi amor Vamos mi amor, tú modelando La manita A ver, hola dile, hola papi ¡Eso! ¡Qué linda! ¡Bien! ¡Qué linda! Y vamos con la siguiente Tú mi amor ¡Eso! ¡Qué linda! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora ella ahí El que le damos